Bueno, acá somos solamente cuatro los que hoy estamos, pero hay un montón de gente que está colaborando con la comisión. Hemos empezado a trabajar con un grupo de gente que está encargada del predio. Hemos hecho una limpieza general, les hemos comprado la red, que la vamos a estar poniendo si nos da tiempo este fin de semana, para que en este momento el predio, hemos cerrado la instalación para acomodar un poco el salón y una vez que lo tengamos todo listo con la red y todo puesta y la seguridad que nosotros queremos y la limpieza que eso necesitaba, ya lo vamos a poner en función nuevamente. Le pedimos a la gente que en eso nos tenga un poquito de paciencia, que calculamos que en unos 10 días va a estar funcionando de nuevo, con la cancha sintética en mejores condiciones y el predio en general, el salón, le estamos haciendo también algunas reflexiones. Y nosotros aquí desde las sedes, ya que me dan la oportunidad de poder decir y poder dirigirme a la gente de San Martín, a los socios, a los simpatizantes, estamos trabajando mucho en mejorar un poquito los beneficios de los socios, a los cuales les decimos que se acerquen, que estamos trabajando por la mañana y por la tarde en la sede. Hay un montón de beneficios, aquellos que en algún momento se dieron de baja, que dejaron de pagar, que hoy el club tiene muchas posibilidades de volverlos a asociar, que en este momento el club los necesita. Hemos abierto las puertas, necesitamos gente para trabajar, todos son bienvenidos. Acá del club les hemos dado participación a muchísima gente, estamos apoyando en todo lo que podamos. Y los invitamos a la gente que concurra y que les vamos a decir los beneficios que tienen, que hoy por hoy estamos trabajando para agrandar los beneficios. Estamos trabajando para el club, entendemos que la comisión que estaba trabajando anteriormente se había quedado muy corta con la gente que colaboraba y bueno, uno ahora que está adentro se da cuenta que necesita mucha gente para laburar y en eso estamos, le brindamos laburo y esperemos que obviamente en la parte futbolística los resultados nos ayuden en la parte futbolística también, pero en la parte institucional estamos trabajando muy bien. Y bueno, con respecto al predio, sí, la verdad que estamos trabajando a pleno, lo estamos pintando, le estamos cambiando la cara bastante, así que no bien anden por la cancha, ya lo van a ir viendo, porque vengo de ahí casualmente, así que hoy tenemos un partido amistoso con Adelia María, así que estábamos terminando de pintar el pasillo, las entradas, como para que la gente vaya viendo el cambio que de a poquito le vamos haciendo. Así que bueno, va a ser lento, pero de a poquito vamos a ir logrando los objetivos que tenemos.